La caída de Trípoli podría ser inminente. Uno de los jefes militares de los rebeldes ha afirmado que la toma de la capital libia es cuestión de horas. La batalla para aislar al coronel Gadafi entró en su fase final anoche. Los combates habrían alcanzado ya algunos barrios de Trípoli. La capital está totalmente cercada y centenares de rebeldes avanzan por tierra y mar hacia ella para participar en el asalto. La rebelión ha pedido a la OTAN que intensifique los bombardeos. Los aviones de la Alianza Atlántica han golpeado en las últimas horas el cuartel general de Gadafi. El portavoz del gobierno libio ha abocado por un cese el fuego inmediato. Si la comunidad internacional ignora este llamamiento morirá mucha gente y se cometerán crímenes atroces en muchas ciudades de Libia, decía. En un mensaje emitido por la televisión estatal, Muammar Gaddafi ha instado a sus seguidores a venir de todas las regiones del país para liberar Trípoli de los rebeldes. El líder libio ha dejado claro que no abandonará el poder como le han instado hasta este domingo numerosos mandatarios occidentales. El líder libio ha dejado claro que no abandonará el poder como le han instado a la OTAN que no abandonará el poder como le han instado a la OTAN.